Con el fin de apoyar a los artistas y embellecer a Pérez Celedón es que la Comisión de Cultura de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura está llevando a cabo una campaña denominada Adopta un Poste. Para ello ya se coordinó con el Instituto Costarricense de Electricidad para que se pueda concretar. Parte de lo que se busca en el cantón es tratar de generar un poco de empleo en el área de, un área que se ha visto muy afectada, que son los artistas locales. Lo que se quiere es darle folclor al cantón y cada poste ya se hizo una gestión ante el ICE, el ICE nos dio el aval y lo que se quiere es que los postes del centro de la ciudad y después en los diferentes distritos sean pintados por artistas locales con emblemas que sean meramente del cantón. El proyecto se hará en dos etapas. Bueno, de momento ahorita va a haber, son dos fases, una que es de concurso, que si no me equivoco son 12 postes por ahí, en el cual van a quedar algunos de los artistas que ganen con lo que presenten de atestados y demás e ideas que tengan y la otra parte ya será por adoptar un poste que le tocará a cada empresario que quiera adoptar el poste que está frente a su local o algunos dentro del cantón que lo hagan con el artista que deseen. La idea es pintar en primer lugar 12 postes del Parque de San Isidro de El General con imágenes alusivas a los distritos. Ya estamos en la primera etapa que es seleccionando la parte de los primeros 12 postes que son alrededor del parque, los cuales van a tener todo lo que es la parte de pintados con el símbolo o identidad de cada distrito que tenemos en el cantón y ya la segunda parte que será, de hecho ya algunos empresarios empezaron a pintar algunos postes y eso ya dependerá de cuando contraten a los artistas. Como parte del proyecto se está motivando a los artistas a que envíen una creación inspirada en la cultura del cantón al correo adoptaunposte.gmail.com junto a los datos personales y una breve explicación de la ilustración. La fecha límite para enviar la solicitud para el concurso es el 15 de agosto de este 2020.